¿Todo conforme? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es la prevención de enfermedades transmisibles perinatalmente, especialmente con evaluar lo que es el hijo de una madre que tiene VIH. Entonces, antecedentes, pues fíjense que los primeros casos de neumonía por neumocitis cariní, llamado anteriormente, ahora ya no se llama neumocitis cariní, ahora se llama neumocitis gerobésil, se vio a partir de 1981. Y estos primeros casos, los característicos eran hombres que tenían antecedentes de homosexualidad. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos hombres que tenían en común de ser homosexuales y hacer neumonías a un germen que generalmente no causaba daño a personas inmunocompetentes, pero ya se sabía que el neumocitis cariní sí afectaba a personas que tenían inmunodeficiencia? Entonces, este era un grupo de homosexuales que tenían una inmunodeficiencia adquirida, que no la habían tenido antes. Entonces, allí empezó la sospecha. Entonces, en el año 82, un año después, se emplea el término SIDA. SIDA porque se trataba de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No sabían cuál era la causa. Por lo tanto, se llamó síndrome. Ahora, el término SIDA permanece todavía en el vocabulario médico, pero está referido básicamente al estadio de enfermedad por VIH avanzada, ¿no? Estadio terminal, avanzado, de inmunodeficiencia severa. En ese mismo año, ya empezó a verse casos en los niños, ¿no? Si bien es cierto, es una enfermedad que comprometía principalmente al hombre que tenía sexo con hombre, grupo de homosexuales, pronto estos llevaron a la enfermedad a las mujeres. Y las mujeres infectadas que tenían niños, tenían niños que podían nacer con la enfermedad del VIH. En el año 83, fíjense, dos años después de haber descrito los primeros casos, ya se identifica por primera vez el virus del VIH, ¿no? Un gallo y otros fueron los que identificaron el virus. Pasaron cuatro años para que la FDA identificara el primer fármaco antiviral, antirretroviral, se llama, porque justamente son estos virus retrovirus, entonces son fármacos antirretrovirales. Y el primero fue la sidobudina, con sus siglas AZT. En un principio, esto era una gran esperanza, ¿no? Se pensó que con eso ya se curaba el SIDA, porque fue espectacular la forma como caía la carga viral en los pacientes que tenían SIDA, que tenían infección por VIH, que se contaba la carga viral por millones, al usar la sidobudina rápidamente caía. Y ya no se encontraba virus, entonces hubo la gran alegría, ya curamos el SIDA con esto. Falso, falso, falso. Porque el virus permanece dentro del núcleo celular, su genoma está allí y a partir de allí empieza nuevamente a producir. Como este virus se produce por millones, es un virus ARN, las probabilidades de mutación genética son grandes. Y rápidamente empezaron a surgir cepas resistentes al ácido agudina. Bueno, en 1996, o sea, ya pasaron casi 10 años y ya se dieron cuenta en la comunidad científica que con un antiviral no iba a ser suficiente tratar al VIH. Tenía que usarse un pool de antivirales y por lo menos se debe usar 3 antirretrovirales para poder controlar la enfermedad, no curarlas. Al momento no tenemos cura para el VIH por esa característica especial que se transforma en un ADN dentro del núcleo celular y permanece allí por muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces usamos 3 drogas, es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, el famoso TARDA. Este cuadrito es muy bonito, este cuadrito, no sé si ustedes ven mi puntero, creo que sí, nos muestra la fisiopatología del virus, ¿no? Cómo el virus VIH, acá están, fíjense, lo estamos viendo al VIH, con su cápside, con su glicoproteína de superficie. Estas glicoproteínas le sirven para conectar con el receptor, el receptor CD4 de las células, principalmente el linfocito T. El linfocito T se une a este receptor y este receptor permite la fusión de la membrana del virus con la membrana citoplasmática del linfocito T, permitiendo el ingreso del material genético, que es un material genético ARN. Este ARN viene con sus enzimas, que es la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, que le permite transformar el ARN en una cadena de ADN doble cadena. Esta cadena de ADN doble cadena, una enzima que también trae el virus que se llama la integrasa, le permite ir, entrar a la célula e integrarse dentro del genoma del ADN de la célula. Es decir, este ADN se logra integrar y ya dentro, integrado, va a generar la transcripción de ARN mensajero, ARN mensajero, que en el citoplasma va a inducir su traducción y la formación de nuevas proteínas virales que va a servir para formar nuevos virus, nuevos virus que se eliminan al exterior, ¿no? Son los viriones. Y esta es la cadena, digamos, del ciclo biológico del VIH. Y a partir de aquí, conociendo este ciclo biológico, es que se han ido intentando el tratamiento, ¿no? El encontrar medicamentos que afecten esta estructura vital. Y los primeros medicamentos fue atacar a la enzima transcriptasa reversa, ¿no? Entonces, los inhibidores de la transcriptasa reversa fueron los primeros medicamentos antirretrovirales, entre esos la sidogulina, ¿no? Y hay de dos tipos, los nucleócidos y los no nucleócidos. Después, otro grupo de medicamentos antirretrovirales fueron inhibir la proteasa. La proteasa es una enzima del virus también que permite romper a estas proteínas grandes que se han formado en proteínas más pequeñas que son estructura del virus. Entonces, la proteasa rompe estas proteínas y le permite estructurar un virus nuevo. Si yo inhibo la proteasa, no se va a poder formar nuevas partículas virales. También hay medicamentos anti-integrasa que inhiben la integración de la molécula de ADN con esta molécula de ADN del huésped. Son inhibidores de la integrasa. Hay otros medicamentos que actúan acá a nivel de la adherencia, que son los inhibidores de fusión. Entonces, es a este nivel donde se ha tratado de formar los medicamentos antirretrovirales. Los mecanismos de transmisión, ya ustedes me han comentado, que básicamente, principalmente, es de vía sexual, ¿no? Transmisión sexual y justamente se empezó esta epidemia, esta epidemia que en un momento fue pandemia, virus VIH en la comunidad sexual gay. Entonces, ahí donde más tuvo una diseminación. Pero luego, fue llevada a los heterosexuales también, comprometiendo a la mujer. Las transfusiones sanguíneas son una fuente de infección, ya que este virus está en los lifocitos T en su núcleo. Y al hacer transfusiones sanguíneas, podemos llevar a los virus, ¿no? Que están dentro de las células y también los virus circulantes en plasma. Obviamente, compartir jeringas. Y lo que nos trae a esta reunión es la famosa transmisión vertical. Es decir, la transmisión de la madre al niño. De la madre al niño que lleva en su vientre. Esa transmisión vertical se puede dar durante el embarazo, pero también se puede dar durante la lactancia materna. Porque hay un porcentaje de virus que se elimina a través de la lactancia materna y significa un riesgo de transmisión hacia el lactante que está ingiriendo la leche de una mamá con VIH que no está controlada, que tiene cargas virales altas. Obviamente, si la mamá está controlada, las cargas virales se son bajas. Evidentemente, el riesgo de transmisión es menor. Y la exposición laboral lo pongo acá porque es importante, sobre todo en nosotros, en ustedes que son estudiantes de medicina, muy pronto médicos. Y en el trabajo, por diferentes razones, si son cirujanos, por ejemplo, pueden infectarse al cortarse, al hincarse con una aguja. Si son ustedes del laboratorio, lo mismo, pueden pincharse. O en el trabajo, en el laboratorio con fluidos, podrían infectarse de este virus. Este es un pequeño resumen para evaluar el riesgo de la transmisión perinatal. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una mamá con VIH positiva? Que puede ser una mamá con VIH positiva que lo adquirió de la pareja sexual o la mamá es positiva consecuencia de una transfusión. Puede ser cualquiera de las dos. Y esta mamá sale embarazada. Está embarazada y tiene un recién nacido. Miren, si la mamá no tenía conocimiento de estar enferma o si lo tenía, no se ha controlado, tiene cargas virales altas, ese bebé tiene un riesgo del 30%... Perdón, 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 perdón. Ese bebé tiene un 30% de riesgo de nacer con la enfermedad, infectado por el VIH. Entonces, 70% de niños con mamás VIH positivas no controladas van a ser VIH negativo. De estos niños que nacen con VIH, pero además reciben lactancia materna, el 30% aumenta por la lactancia materna en un 14% más. O sea, casi 45% de los niños que nacen de una mamá con VIH positiva no controlada y que además reciben lactancia materna, tienen 45, casi la mitad de riesgo de tener enfermedad por VIH. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos la prevención, la prevención de la transmisión vertical? Tenemos que actuar en diferentes puntos, ¿no? La primera y lo más importante que nosotros debemos de hacer como médicos son las medidas preventivas en el nivel primario, en la posta médica, en los centros de salud, los médicos generales. ¿Cómo? Captando a las madres en el control prenatal, promoviendo el control prenatal, que todas las mamás que están embarazadas tengan un control prenatal adecuado. ¿Para qué en este caso? Para identificar a las madres seropositivas. Hacer el diagnóstico oportuno de la mamá. Recuerden que en los controles prenatales debería por lo menos ser mínimo, pues cuatro, en el embarazo. En el primer control, pedirle sus exámenes de control y estos exámenes incluyen un examen de ELISA para ver si son seropositivas o no. Y además, si fuese negativo este primer control, se requiere un segundo control en el último trimestre de gestación. ¿De acuerdo? Entonces, para prevenir la transmisión intraútero, la mamá debería usar tratamiento TARGA, tratamiento antirretroviral, con la finalidad de disminuir la carga viral, o sea, la cantidad de virus circulantes en sangre. Ello disminuiría la posibilidad de que el virus pase por la placenta y se infecte el feto en este caso. ¿Cómo hacemos para evitar la transmisión intraparto? Porque al momento del parto se puede dar también la transmisión. En ese caso, también los antirretrovirales son importantes y la promoción de la cesárea. La cesárea disminuye la posibilidad de contacto del recién nacido con fluidos potencialmente infectados por VIH. Y finalmente, la transmisión postnatal es evidentemente no dar de lactar, no dar de lactar y iniciar un tratamiento antirretroviral al recién nacido. Es decir, el recién nacido que nace de una mamá con VIH debe de recibir inmediatamente tratamiento antirretroviral preventivo, ¿no? Y lo que se empezó siempre fue con la sidobudina. La sidobudina se da al recién nacido para prevenir 2 miligramos por kilo de peso en la mañana, 2 miligramos por kilo de peso en la noche, todos los días, por 6 semanas, para prevenir la transmisión del VIH. Entonces, el trabajo que se hace es durante el embarazo, previniendo la transmisión intraútero, en el momento del parto, mediante la cesárea, y postnatal, previniendo la lactancia materna y dando al niño antirretrovirales preventivos. Ahora hay varios esquemas de prevención en el recién nacido, no se usa la monoterapia como la ZT, por ejemplo, que les he mencionado, pero también hay algunos esquemas dobles, ¿no? Que se usa dos antirretrovirales por menos tiempo, a veces, digamos, un mes, etc., dependiendo de las características particulares de cada caso. Veamos un poco de epidemiología en el Perú. El primer caso en el Perú descrito, les dije en el mundo, en 1981, en el mundo, ¿no? Como somos, estamos ya en la globalización, para el año 83 también, tardó solo dos años en llegar al Perú. Demoró un poquito más, ¿no? Que llegara el coronavirus al Perú en la pandemia del año pasado, ¿no? Que creo que fueron apenas un mes y medio o algo así. El primer caso se describió en el año 83, en el Perú, y el primer caso femenino en una mujer fue en el año 87, cuatro años. Fíjense, fueron tres, siete, casi cuatro años, en el cual los casos eran básicamente en hombres, y en hombres que tenían sexo con hombres. Las mujeres se empezaron a ver en el Perú en el año 1987, y a partir de que la mujer se enferme, el riesgo de tener niños con la infección era claro, ¿no? Y faltó un añito, solamente un año, para que describiéramos el primer caso pediátrico en niños nacidos de una mamá con VIH. Miren, yo recuerdo haber hecho mi internado en el año 91, 91, 92, fue mi internado. Y allí tuve la oportunidad de ver los primeros casos de VIH, hijos de mamá con VIH en la seguridad social. En verdad, la ropa, el atuendo que se ponía en ese momento, era la de un astronauta. Mucho más de lo que vemos ahora los acuentos del coronavirus, en verdad. Creo que se ponían como cinco ropas encima, apenas podían moverse, y a quien mandaban a atender al parto no era el más experimentado, era el interno de medicina que iba a atender el parto. Así que yo vi a un compañero mío atender el parto, y otro compañero recibir a ese recién nacido. Y en el Perú, evidentemente, ya poco a poco, el incremento de las mujeres infectadas ha ido aumentando progresivamente. Actualmente tenemos una relación 3 a 1. 3 son hombres y 1 son mujeres. Entonces, resumiendo, la transmisión vertical es entre el 25 y el 30%, pero si nosotros hacemos todas las medidas preventivas, es decir, madres controladas en targa, parto por cesárea, el neonato no recibe leche materna, se le da su antirretroviral, la disminución del riesgo es a menos del 2%. En los países desarrollados, eso incluso menos del 1%. Entonces, una mamá que sigue todos los mecanismos de control prenatal, tratamiento targa, cesárea, no da de lactar, le dan al bebé su prevención, con sidobudina, menos del 2% puede infectarse. Es decir, que puede haber uno, sí, pues hay un piña siempre. No, nada es 100%. Y en salud, donde yo trabajo, ya se empezó el tratamiento targa, gratuito a todos los que lo requieren, desde el año de 1997. Yo desde el año 2003, que trabajo con niños, hijo de mamá con VIH, en los consultorios del Hospital Almenaga. Desde el año 2003, ya se cuenta con la guía targa de niños, y ya tenemos la revisión que se ha publicado el año pasado. No, en 2019 salió la revisión de la guía también, la actualización de la guía. Y la norma técnica del MINSA, la primera fue el 2013, y el 2020, el año pasado, salió la actualización de la norma técnica MINSA en VIH pediátrico. A ver, acá les digo qué cosa es targa también, que es iniciar terapia oportunamente, con el objeto de suprimir la replicación viral, y prevenir el deterioro clínico con preservación de la función inmune, y disminuir la posibilidad de resistencia, en estos virus que fácilmente adquieren resistencia, porque mutan mucho, mucho estos virus. En VIH en niños, por ejemplo, básicamente el niño tiene VIH por exposición perinatal. La mayoría de niños con VIH son por exposición perinatal. Lamentablemente, lamentablemente, existe un pequeño porcentaje de niñas, sobre todo, que tienen VIH por transmisión sexual, por abuso sexual. No debería ser, es increíble, es increíble, pero hay niñas de 10 años, 12, 13, 14 años, que tienen VIH por abuso sexual. Algo que no debería haber, pero existe. En los niños, el tener VIH tiene ciertas características importantes. Por ejemplo, ha recibido un VIH de una mamá, por ejemplo, que ha recibido tratamientos varios. De repente ya son virus resistentes. O sea, ya tienen un virus con resistencia a drogas antirretrovirales. Es una desventaja, ¿no? A un adulto que recibe un virus común. Otra cosa que los CD4 varían con edad. Los niños no tienen igual número de CD4 que los adultos. El número de CD4 en niños es mayor, es mucho mayor, como veremos en un gráfico después. La fármaco cinética varía, es variable con los antirretrovirales. El niño tiene un sistema inmune inmaduro y que está en desarrollo. Y obviamente, el dar tratamiento TARGA a un niño es muy complicado, porque en principio hemos dicho que son por lo menos tres drogas. No hay jarabes o presentaciones en jarabe de todos los medicamentos. Los hay de sidobudina, la amibudina, el opinavir, ritonavir. Hay, pero de los otros no hay. Entonces, tratar de darle pastillas a un niño, hacer formulaciones, es complicado. Un niño no le gusta algo y no lo toma, pues lo escupe, lo tira, hace su berrinche, vomita, si es que le exigimos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para tratar de que tome la medicación en forma adecuada. Encima, el opinavir, ritonavir, es más amargo. Es realmente muy, muy feo. Bien, ahora para que no sea yo el que hable y ya me canse, pues voy a presentarles un pequeño caso clínico. Fíjense, tenemos una mamá que acude con su bebé de un mes de vida. El bebé ya tiene un mes, un mes. Que fue producto de un parto eutósico en un centro de salud. A lo mejor alguno de ustedes lo atendió. Y no tuvo un control del embarazo adecuadamente. No se controló por la pandemia. O sea, estaba en su casa, los centros de salud cerraron, no hacían control a nadie. Nadie fue. Por lo tanto, a la madre, en el momento que llega a la luz, se le toma una prueba rápida. Ahí sacaron una prueba rápida, plin, y positiva para VIH. El bebé nació, ya estaba en expulsivo, nació. Y al alta, que fue al día siguiente, le dijeron que no le dé de lactar, porque ya tenía VIH, y le dieron tratamiento de targa a la mamá. Del bebé nadie se acordó. Y se fue de alta. La mamá salió de alta y al mes, cuando ya su bebé tiene un mes, va a su consultorio. Ustedes la reciben, la mamá le dice, mi niño tendrá VIH, doctor. Yo lo traigo porque estoy preocupada por mi niño. ¿Tendrá VIH? A ver, preguntas. ¿Quién le quiere responder a esta mamá? ¿Cómo le respondemos a esta mamá? A ver, no los puedo ver, así que voy a tener que mirar directamente. No sé dónde están. A ver, ¿alguien me ha escuchado? O de repente se fue la señal. A ver, dígame, por favor, ¿quién me contesta? Sí, doctor. ¿Quién le contesta a esta mamá? ¿Quién le contesta a esta mamá? A ver, escucho. Bueno, doctor, es posible que tenga VIH porque, como ya mencionó, si la madre no controló su embarazo en el centro de salud, la probabilidad es alta de que pueda haber transmitido verticalmente el VIH. Sí, 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 sí. Bueno, aunque en realidad con el tratamiento con cidurina también se reduce, no es que se elimine el riesgo, se reduce bastante, considerablemente se minimiza bastante. Sin embargo, si al bebé todavía tendríamos que también realizarle los análisis respectivos para saber a ciencia cierta el diagnóstico. Muy bien, ya, perfecto. Vamos a pedirle exámenes. A ver, ¿quién, alguien quiere pedir qué exámenes le pedimos a la mamá? ¿Alguien me quiere decir qué exámenes le vamos a pedir a la mamá? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Doctor? Escucho, escucho. María Elena, creo. María Alejandra, ¿no? María Alejandra, por favor. Sí, doctor, nos escuchan bien. A ver, ¿me escuchaste? María Alejandra, a ver si me dices qué exámenes le pedimos al bebé para saber si está con VIH o no está con VIH, pero la mamá está preocupada. ¿Al bebé o la mamá? No, la mamá ya sabemos que tiene VIH. La mamá está en tratamiento. La mamá ha venido al consultorio para preguntar sobre su bebé. No estoy segura, pero podría ser la carga viral y CD4. Ya le pedimos carga viral y CD4. ¿Qué dice Claudia? Sí, doctor. Si al examen físico no observamos ningún signo posible que nos indique VIH en el recién nacido, podríamos hacerle un examen de PCR de VIH. Ya, muy bien. ¿Qué dice Víctor? Sí, doctor. Justamente se iba a decir un PCR de VIH, pero agregando lo que usted mencionó al momento, que esta madre estaba en tratamiento antirretroviral, en todo caso, si es que ella está preocupada, pues los médicos o el personal de salud que la atendió debió haberle mencionado a ella que hay un 50% de probabilidad de que su hijo nazca con VIH y otro 50% que nazca sano. Correcto. Eso quería agregar más, ¿no? Porque obviamente esta madre está medicada. Entonces, si está bajo un control, es definitivo que está tomando medicamento para que pueda recuperar su CD4 en todo su sistema inmune. Entonces, definitivamente hay un 50% de probabilidad de que el bebé nazca sano, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Anthony Alexander. ¿Está ahí Anthony Alexander? Anthony. No está Anthony. Angie Guadalupe. Angie. Sí. Ya entiendo por qué quieren que grabe la clase, porque no están en clase. Quieren ver la clase después, seguramente. Benjamín Bástidas. A ver, Fider, me va notando que están en falta esos alumnos, ¿no? Sí, doctor. No se preocupa. Gracias, Fider. ¿Brigitte, Natalie? Sí, doctor. Buenas tardes. Ah, Brigitte. Brigitte. ¿Algún examen le pedirías tú? ¿Alguno más? Bueno, sobre todo, bueno, en este caso al neonato pedirles sobre todo la prueba que están comentando los compañeros de PCR, porque necesitamos detectar el virus con mayor tiempo para darle un tratamiento temprano. Muy bien, Brigitte. Muy bien. Ahora, esta mamá se fue, le pedimos la prueba y va al laboratorio y la prueba cuesta 800 soles. La mamá no tiene plata. El laboratorista le dice, señora, pero ¿por qué no le hace un ELISA de VIH? ¿Cuánto cuesta el ELISA? 30 soles. ¡Uy, está bien! Le hace su prueba de ELISA. Y regresa a la consulta con la prueba de ELISA y el resultado es positivo. Es positivo. ¿Qué le explicamos, este, Carolina Isabel a la mamá? Carolina Isabel. Carolina Marley. Doctor, en este caso, ¿se tendría que hacer después la prueba confirmatoria con Western Blue? Bueno, entonces le pediste a Western Blue. La mamá va, pregunta, ¿Western Blue hacen? Sí, hacemos Western Blue. ¿Cuánto cuesta? 50 soles. Ya, la mamá lo paga. Regresa al consultorio y le dice, doctora, me ha salido positivo. Western Blue positivo. ¿Qué le decimos a la mamá, Erick Arturo Abia? ¿Lo podemos...? No sé, doctor. Ya, muy bien, Erick. Le dice, ¿sabe qué, señora? Vaya usted a ver al infectólogo, al doctor Silva, al hospital Almenara. La mamá no es asegurada, no puede entrar al hospital Almenara y va donde el doctor Gerard Martín Gómez. ¿Gerard Martín Gómez? A ver, ¿qué le dice el doctor Gerard? ¿Tampoco está Gerard? Héctor Ulises Reategui. Doctor, ¿se me escuchó? Disculpe. Oh, Gerard, ya. Sí, dime, Gerard, ¿qué le decimos a la mamá? Posiblemente tenga VIH, doctor. Doctor, ¿y cómo puedo saber si tengo o no tengo? Usted me dice, posiblemente, ya gasté 80 soles. Bueno, comentó, este... Bueno, al principio, este, dijo que la madre tuvo su hijo, bueno, y recién está recibiendo tratamiento, pero era un 30% de presentar y un 70% de no presentar. Y como no lactaba hasta ahorita, o sea, nada de lactar a su hijo, sería más que todo un 30% en vez de un 45%. Así que, bueno, con respecto a las pruebas, no sabría decirle exactamente si puede tener o no. O sea, le dice, señora, las pruebas que se han hecho no me sirven para nada, por gusto se ha hecho. Es que no sabría decirle mucho exactamente la sensibilidad de especificidad. Ah, ok, ok, la sensibilidad de especificidad. Muy bien. Entonces, la señora no se quedó convencida con Gerard y va a buscar a Ítalo. Ítalo va a salar. Sí, doctor. Dime, ¿qué le decimos a la mamá? Que vaya al especialista, ¿no? ¿Cómo? Que vaya al especialista. Que siga buscando al doctor Silo en el Hospital Almenara. Muy bien. ¿Y qué me dice Juan Carlos Quispe? Juan Carlos Quispe. Tampoco está Juan Carlos. Julio, Fabricio, Ponce. Julio. Sí, doctor. No, no, la verdad que no estoy seguro. Perfecto, Julio. Para eso es la clase de hoy. Para eso es la clase de hoy. Lorena, Fabiola. Lorena. Lorena tampoco está. Miranda. A ver, Marco Antonio Melgarejo. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver. Marco Antonio. No te preocupes, Lorena. Marco Antonio. Doctor, ¿me escucha? Lorena, sí, te escucho bien ahora. No, respondiendo por el chat. Sí, lo que pasa es que no puedo ver chat. Ver las nombres es complicado para mí, lo siento. Pero te escucho, dime. Doctor, le diría que sí, que tiene VIH. Uy, la mamá ya está llorando ya. ¿Y hay que darle tratamiento o no? Yo creo que sí. Ya, muy bien. No te voy a preguntar el tratamiento porque yo sé que no, no, el tratamiento no les he enseñado y eso tampoco es para pregrado. Richard, Anitama, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor, también como mencionó el compañero, irá al infectólogo. Ya, no, tú no le das tratamiento todavía, que vaya al infectólogo, que él se encargue. Muy bien. Y finalmente vamos a preguntarle a Jessy Temoche. Jessy. Jessy no está, Temoche. ¿Estéfano Andrés? ¿Tampoco está Estéfano Andrés? ¿Ronnie Ruiz? Sí, doctor. Muy bien, Ronnie. Última participación. Y después Víctor va a responder, o va a preguntarnos. ¿Ronnie? ¿Lo mandamos al infectólogo, Ronnie? Podríamos pedir una prueba de, ¿cómo se llama esto? Para la carga viral. La carga viral. Muy bien, muy bien, Ronnie. Víctor, ¿alguna pregunta o respuesta? Perdón, Rojera. Quería hacer una consulta. Bueno, más que nada, es algo que no entiendo. Si usted está diciendo que el niño está positivo y que luego la madre se sacaba una prueba con Western Blood, que evidentemente es una... Positiva. Correcto. ...costosa, por lo que yo tengo entendido. Y sale positivo. Entonces, evidentemente el niño sí tiene... Lo que es decir la verdad, pues en este caso a la paciente, a la madre, porque yo sé que va a repercutir psicológicamente mal en la mujer, pero se trata también de ver soluciones, en este caso para el bebé, porque la madre evidentemente ya está siendo tratada. Entonces, decirle que el niño tiene que tomar su tratamiento antirretroviral para que en este caso su CD4, bueno, cuando vaya a crecer, no esté en un conteo bajo, sino todo lo contrario. Su conteo CD4 esté alto y, bueno, ya pues su sistema inmune se rompere y, bueno, evidentemente va a tener la infección de por vida, pero por lo menos se está haciendo tratado para que llegue un momento donde en su vida el bebé esté no detectable, ¿no? Y en este caso, entre comillas, no pueda transmitir la infección y pueda vivir sanamente, aunque sea, no sé, hasta los 60 años, hasta donde tengo entendido, creo que es esta edad próxima que pueden vivir los niños infectados o las personas. Muy bien. Víctor, ¿en verdad? Víctor, ¿te fuiste? ¿Estás ahí? Víctor. Víctor. Qué pena. Sí, doctor. ¿Tiene la conexión baja? La línea está baja. El internet está baja. Sí. Te hemos escuchado bien, Víctor. Yo quiero destacar de ti un aspecto. Efectivamente, todo niño, todo niño apenas se diagnostica VIH. Hay que darle tratamiento. Y mientras más pequeño, mejor. Justamente por el sistema inmunológico y por el desarrollo neurológico. Recuerden que un niño, su desarrollo cerebral es máximo los primeros meses y los primeros años de vida. Se forman las dendritas, las interconexiones, el crecimiento cerebral es importante. Entonces, si este niño tiene VIH, que no se trata adecuadamente, va a alterar tremendamente el desarrollo cerebral, perjudicando grandemente su futuro neurológico. De acuerdo. Entonces, es importantísimo tratar a este niño en forma precoz, oportuna, con targa, para controlar la enfermedad y permitir que el sistema inmunológico y el desarrollo neurológico vayan como si fuese un niño normal y tenga un desarrollo normal futuro. Es por eso que es muy importante hacer un diagnóstico precoz, rápido, para dar el tratamiento oportuno y adecuado a este niño. Muy bien en eso. Lo que no está bien, lo que no está bien, y desgraciadamente lo veo hasta ahora, lo veo hasta ahora, que recibo transferencias de Chiclayo, de Trujillo, de Ica, que llegan al Hospital Almenar a mi consultorio para tratamiento de niños que tienen ELISA y Westerbló positivo, con mamás desesperadas, que vienen hasta Lima para su tratamiento de su niño. Me he demorado en esta clase. He preguntado, y efectivamente la gran mayoría de ustedes está de acuerdo en que este niño con ELISA y Westerbló es una infección por VIH. Y justamente esta clase es para decirles que el ELISA y Westerbló, en los primeros meses de vida, no sirve, no sirve para hacer diagnóstico con VIH. Las únicas pruebas que sirven para diagnosticar al niño VIH son las pruebas que buscan virus. El PCR busca virus. La reacción cadena polimerasa del ARN o el ADN busca virus. La del ARN se llama carga viral. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el ELISA y el Westerbló son pruebas que buscan los anticuerpos contra el VIH. Y la mamá tiene anticuerpos contra el VIH. Ha formado anticuerpos contra el VIH. Y esos anticuerpos, los IgG, pasan por la barrera placentaria. Y están en el niño. El niño nace con esos anticuerpos. Entonces, al niño yo le hago, a todo niño, hijo de mamá con VIH, le hago una prueba de ELISA. Y esta va a ser positiva porque está evaluando los anticuerpos que recibió el niño. Y esos anticuerpos permanecen en el niño hasta por un año, hasta los 18 meses. Por eso que la norma dice, para diagnosticar al niño con VIH menor de 18 meses, no usamos anticuerpos, pruebas de anticuerpos. Usamos pruebas que busquen al virus, la PCR. Entonces, el ELISA y el Westerbló no servían de nada. Tendríamos que pedir pruebas como la PCR. Dos pruebas de PCR positivas hacen diagnóstico. Y eso sí amerita un tratamiento rápido oportuno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, espero que estos minutos hayan servido para sensibilizarlos. A ver, alguien me estaba preguntando algo. Ah, ya, la plata. Desgraciadamente, sí, pues. En la parte privada, en la parte privada, hacer un PCR cuesta entre 700 y 900 soles. En la parte privada, el gobierno, para el CIS, lo da gratuitamente. En el MINSA, en los hospitales del Ministerio de Salud, en el programa de VIH, en los niños con hijos de mamá VIH, se les hace gratuitamente las pruebas de VIH a través del Instituto Nacional de Salud. Y en E-Salud, y en E-Salud también. En el Perú, sí, las pruebas gratuitas, como te digo, lo hacen a través del Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud y el programa de VIH. O sea, y E-Salud también lo hace. ¿Ya? Entonces, no hay excusa. Pero si la mamá va a la parte privada, esos son los resultados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a retornar a nuestra clase. ¿No? Entonces, eso era, pues, para explicarles las pruebas, ¿no? El ELISA y el Westerblog no son pruebas para los niños. Son pruebas para niños mayores de 18 meses. Si el niño tiene 2 años, si le hago ELISA a Westerblog y sale positivo, ese niño tiene VIH. Se diagnostica igual que el adulto. Entonces, tenemos algunas definiciones, ¿no? Como el lactante expuesto al VIH. Disculpe. Una consulta. Si la madre ha recibido el tratamiento, que si no me equivoco es la ácido budina, se supone que el efecto adverso en el neonato es la anemia. ¿Y qué pasa si yo le hago un examen de ELISA y veo a recién nacido con anemia? ¿Puedo sospechar todavía de VIH o sí o sí tengo que hacer el APCR confirmatorio? No, 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 no. Mira, la anemia es una reacción adversa a la sidobudina y la sidobudina le damos al recién nacido. O sea, yo le doy sidobudina a un recién nacido como prevención desde que nace. Si me hace anemia, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Veré cómo lo manejo. Pero que tenga anemia un niño no digo ya puede ser que esté enfermo. No, no, no. Para hacer diagnóstico tengo que hacerle las pruebas virales del PCR. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, ok, gracias. Entonces, las definiciones que hablamos es el lactante expuesto al VIH. El lactante expuesto al VIH es el niño que nació de una mamá con VIH. No sabemos si está enfermo o no. El lactante expuesto, presuntamente no infectado por el VIH. Es aquel que luce bien, crece bien, pensamos que no tiene. Y el lactante expuesto no infectado es aquel que llamamos cero revertor. Es decir, aquel que tenía una prueba de ELISA positivo, pero ya tiene más de un año, le hacemos un ELISA y salió negativo. Entonces, eso sí, definitivamente no tiene VIH. Es un cero revertor. Y acá está el resumen del diagnóstico de niños menores de 18 meses. Para hacer el diagnóstico de un niño menor de 18 meses, según la norma, se requiere dos pruebas virológicas positivas. Es decir, PCR positivos. ¿Ya? Son las únicas pruebas virológicas que tenemos, el PCR. Y o también nos dice que sea un lactante que nació de una mamá con VIH y que el diagnóstico clínico tiene SIDA. Es decir, tiene la categoría clínica C. ¿De acuerdo? Hay algunas condiciones clínicas que marcan SIDA. Eso se lo voy a poner en un cuadro después. Perdón, no sé. El mayor de 18 meses, el niño mayor de 18 meses, se diagnostica igual que en el adulto. Que es lo que ustedes recuerdan. Por eso que están con el ELISA en vuestro blog, porque eso se hace en adultos. En el niño mayor de 18 meses, como en el adulto, una prueba de ELISA positiva, confirmada con un Westerblog o con un IFI, ya nos da el diagnóstico del VIH. ¿De acuerdo? También vale lo mismo. Es un niño que nació de una mamá con VIH y que tiene al examen clínico un diagnóstico clínico de SIDA. O sea, la categoría clínica C también. También vale. Los objetivos del diagnóstico en el niño y del tratamiento es prevenir la transmisión del VIH luego del nacimiento. ¿De acuerdo? Hay que evitar infecciones oportunistas, disminuir hospitalizaciones, preservar el crecimiento y desarrollo, y mejorar... No sé qué dice aquí en esta parte. No leo. Entonces, estos son los objetivos del TARGA. ¿Por qué se da tratamiento precoz en el niño? Mejorar la calidad de vida, es lo que decía ahí. Muy bien. El esquema de tratamiento de TARGA en los niños es siempre con tres drogas. Dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleócido más un inhibidor de transcriptasa reversa no nucleócido, ¿no? Por ejemplo, efíval, efavilens o nevirapina. ¿De acuerdo? O también puede usar dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleócido más un IP, que es un inhibidor de proteasa. En este caso, loquinavir o ritonavir, que hay presentación en jarabe para niños. También se podría usar tres inhibidores de transversa nucleócido, como sidobudina, lamibudina y abacavir. Bueno, son esquemas que se los menciono como para que tengan conocimiento, pero en realidad ustedes no van a tratar al niño con VIH. Ustedes lo van a mandar a un pediatra, a un infectólogo. Como médicos generales, tienen que tener el concepto general de cómo es. El seguimiento. Todo niño que empieza a targa debe ser evaluado clínicamente de forma mensual por el pediatra. Hay que hacerle pruebas de control progresivas, como el CD4, carga viral, que se solicitará cada tres meses, y siempre valorar la adherencia, cómo está tomando la medicación con la madre. Entonces, la prevención se hace con sidobudina al nacer. Se previene también de infecciones oportunistas, que tenga una nutrición adecuada, y algo muy importante es el esquema de inmunizaciones. Hay que vacunar a los niños con hijos de mamá con VIH. Porque si tienen inmunosupresión y no están vacunados, es peor. Pero hay que tener algunas consideraciones importantes, que son vacunas vivas, atenuadas, no se les puede poner a los niños infectados con VIH que tengan un CD4 muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que prevenir y no usar la polioral, por ejemplo. La polioral no se debe poner a los niños con VIH. ¿Ya? Usamos la polioparenteral. La polioral también es conocida como SAVI, y la polioparenteral es conocida como SALC, en relación a sus inventores. Y acá están las categorías clínicas para niños con VIH. La categoría clínica es la categoría que uno le da por el examen físico y por los antecedentes que puedan tener. Por ejemplo, se dice categoría N cuando el niño con VIH no tiene ningún síntoma, aparentemente sano. ¿De acuerdo? Entonces, es categoría N. O por lo menos tiene una de las condiciones listadas en la categoría A. Y la categoría A son los síntomas y signos leves, ¿no? Y debe tener dos, como linfa de neopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, o infecciones respiratorias altas, persistentes o recurrentes. Que tenga dos es categoría A. La categoría B ya incluye síntomas y signos hematológicos. Anemia, plaquetopenia, leucopenia, una infección de meningitis, neumonía, sepsis, candidiasis orofaringia, infecciones por citomegalovirus, etc. Estas son otras enfermedades de categoría B. Y esta es la categoría C, que les decía, que ya es equivalente al estadio SIDA. La categoría C significa infecciones bacterianas severas, múltiples y recurrentes, como sepsis, neumonía, osteomielitis, artritis, candidiasis esofágico pulmonar, hongos, como coccidio de micosis, inala, criptococosis, criptosporidio, citomegalovirus en mayores de un mes, histoplasmosis, encefalopatías, etc. Acá está también el sarcomecapócil, los linfomas, o las neumonías por neumocitis yerobesi. Ahí está la categoría C, que también incluye el síndrome consultivo. Y esto sirve para hacer una clasificación clínica. Entonces, la clasificación clínica se junta con la clasificación inmunológica. La clasificación inmunológica tiene que ver con la cantidad de CD4. Por ejemplo, será sin supresión si en menor de 12 meses tienen más de 1500 CD4. ¿De acuerdo? Pero de 1 a 5 años, más de 1000. Y de 6 a 12 años es como un adulto, más de 500. ¿De acuerdo? Entonces, será supresión moderada si tiene entre 750 y 1500 para los menores de 12 meses, entre 500 y 999 entre 1 y 5 años, y como el adulto, entre 200 y 499 6 a 12 años. Será supresión severa, o sea, una categoría inmunológica 3, 3, si es que tiene menos de 750 CD4 en menores de 12 meses, menos de 500 en 1 a 5 años, y menos de 200 en 6 a 12 años. Y lo que ven en amarillo acá son los porcentajes. Ya, porcentaje de CD4. Muy bien, entonces, yo puedo tener categoría inmunológica 1, 2, 3, categoría clínica N, A, B, C, y de la combinación de estos tengo los estadios clínicos A1, A2, A3, y será leves con 1, 2 o 3 de supresión inmunológica. Para que entiendan algunas siglas en niños o adultos enfermos. Esto también vale para adultos. Muy bien, chicos, ahí les dejo la foto de mi pequeño cuando era pequeñín, ahí en el... Esto es... Guay, ¿dónde queda esto? Chancay, el castillo de Chancay. Preguntas creo que nos hemos pasado o todavía estamos en la hora. Estamos en la hora, ¿no? A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo claro? ¿Me entendieron? Doctor, una pregunta. Sí. Yo quería saber acerca de... Lo que pasa es que esta enfermedad, por lo que tengo entendido, también es considerada una pandemia por tener bastantes años de vigencia sin tener, digamos, una solución de por medio y justamente en medio de lo que es esta coyuntura, también había leído, así como habían sacado vacunas para el COVID, también creo que se está experimentando vacunas para tratar esta enfermedad en personas que no tengan infección. Quería saber si usted tiene algún tipo de información acerca de eso. Correcto. Correcto. Michelle, estoy leyendo tu pregunta, pero se me fue, se me guarda rápidamente. A ver, para responderte, Víctor, creo que me hizo la pregunta, es una pandemia no por la duración de la enfermedad, ojo chicos, tenemos enfermedades como la malaria, por ejemplo, la malaria es milenaria, es milenaria desde muchísimos años atrás, pero no es pandemia porque solo compromete algunos lugares que son tropicales, por ejemplo. Entonces, la definición de pandemia es cuando compromete los cinco continentes, o sea, se distribuye rápidamente, en el mundo entero está el problema y crece y va en aumento. A eso llamamos pandemia. O sea, no solo que comprometa todo el mundo, sino que esté en aumento. Cuando compromete el mundo y está, digamos, constante, se llama endemia ya, o en un lugar X. Entonces, pandemia, sí, el virus del VIH empezó en algunos brotes en Estados Unidos, inicialmente, Europa, África, y fue creciendo, abratando, pues, América Latina, Centroamérica, todos los países del continente, ya se convirtió en una pandemia, ¿no? Porque está en incremento, aumentando los casos, ¿correcto? Entonces, sí, hay un interés grande en investigar, tanto en tratamientos como en prevención. Y se ha estudiado y se sigue estudiando el tema de la vacuna. Yo sé que la vacuna del VIH ya está bastante avanzada en varios proyectos, en varios protocolos de investigación. Y por ahí nos sorprenden en cualquier rato sacando, sacando la vacuna. Se ha opacado porque creo que el año pasado hubo un avance importante en VIH, en vacunación, pero que no se, no se ha dado mucha, mucha luz, mucho conocimiento porque todo el mundo está enfocado en la vacunación del coronavirus y todos los laboratorios de inmunizaciones y científicos del mundo se abocaron directamente todo su tiempo al estudio y la vacuna, de la vacuna, por el coronavirus, ¿no? Pero creo que apenas este coronavirus ya tenga una vacuna y nuevamente retornarán los proyectos y protocolos de la inmunización por VIH que está bastante avanzada. Alguien me preguntó por ahí, creo que en el chat, a ver, voy a entrar al chat. A ver, Fider. Sí, doctor. Hay una pregunta que dice, doctor, si la gestante tiene menos de mil copias y en la carga viral, ¿se le puede tratar al bebé solo con sidobudina o tiene que ser los tres medicamentos necesariamente? A ver, primero tenemos que enfocar. La mamá, la gestante tiene menos de mil copias. Digamos, tiene un targa que está controlando la enfermedad. El riesgo de transmisión es bajo. Es parto cesárea. Entonces, el niño tiene que recibir sidobudina de todas maneras. O sea, es parte del protocolo de prevención. Le damos sidobudina al niño y probablemente con eso la posibilidad del niño sea menos del 2% de tener la enfermedad. Hay que darle de todas maneras al niño sidobudina. La mamá puede estar indetectable. Está perfecta, pero tenemos que darle de todas formas al recién nacido profilaxis medicamentosa me refiero. Ahora, no son los tres medicamentos, ¿ah? No. Yo creo que ahí, por ejemplo, mucho tiempo hemos usado solo sidobudina. Hay corrientes de utilizar dos medicamentos, pero si yo le doy tres medicamentos es casi como darle traga, como tratamiento. Son para casos, hay algunos, ¿cómo le llaman? A ver, se me fue el nombre, se me fue el nombre ahorita, pero hay algunos casos o condiciones en las cuales, pues, la mamá llega con una carga viral altísima, no controlada, el parto ha sido parto eutóxico con evidentemente evidencia contaminada, el niño tiene mucho riesgo de haberse infectado y en esos niños en algunos casos dan triple droga como tratamiento, sidobudina, la migudina y ritornavir, lopinavir, ¿no? Y le dan por un mes, a ver cómo va. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, veo acá una pregunta en el chat. ¿Cuánto tiempo se espera para poder realizar el PCR o se le puede hacer el primer descarte en cualquier momento? El primer PCR se recomienda hacerlo entre la tercera semana y cuarta semana de vida. Tampoco se recomienda hacer el PCR apenas nace. No. El primer PCR es en el primer mes, al segundo mes. Y el segundo PCR es al mes de eso, ¿no? O sea, en el segundo, tercer mes, al mes. Hasta dos meses después, ¿no? Si ha sido negativo. Si ha sido positivo, yo lo adelanto al mes siguiente. ¿Por qué? Porque quiero diagnosticarlo pronto, rápido. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, chicos, ya son las seis, cuatro y media. Gracias por su paciencia. Comprenderán que esta clase no es mía. Es una clase de la doctora Olguita del Águila, pero por razones de salud no va a poder dictar la clase de hoy. También se me ha encargado la clase de mañana, así que mañana nos estaremos viendo nuevamente a través de esta plataforma. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. chicos, por favor, salgan. La clase ya terminó. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Julio César Gracias. 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 Gracias.